Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Nada es controlable. Recuerda que en la vida nada se puede controlar. Tengo que apostar por lo que para mí es lo justo. Revisa a qué tienes miedo. Esto va a estar complicado todavía, porque además la casa se compró mediante un fideicomiso. Ingrid Coronado, ex conductora del programa Venga la Alegría, a través de un evento rompió el silencio y aclaró que ella no ha comenzado ningún proceso legal en contra de la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro. Muchos medios de comunicación estuvieron diciendo que Ingrid estaba haciendo todo lo posible para sacarla de la casa en la cual Fernando y ella estuvieron viviendo juntos. Yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio. Con sus propias palabras frente a distintos medios de comunicación, Ingrid Coronado agregó Actualmente estoy enfocada únicamente en mis hijos y lo que decidí respecto a que dejaría pasar un tiempo para que ellos puedan sanar sus heridas y yo poder fortalecer mi energía para empezar a moverme con respecto a los demás temas. Cuando es un fideicomiso no entra en cuestiones de herencia, o sea, Ana no la va a poder reclamar. En esta misma rueda de prensa, Ingrid agregó que sus dos hijos, Paolo y Luciano, se encuentran asistiendo a terapia en busca de poder superar la pérdida tan reciente de su padre. Tampoco lo puedo evitar y desgraciadamente cuando les ha llegado a ellos sí les afecta. Los reporteros también le preguntaron a Ingrid Coronado si acaso Ana Ferro ya se había comunicado con ella para poder revisar todo el tema del fideicomiso de la casa ubicada en Cuernavaca. Pero Ingrid agregó que todo iba bien legalmente y aprovechó para pedirle a la prensa mucho respeto y privacidad en este asunto tan delicado, pues además de pedir respeto para sus hijos, le solicitó a los medios de comunicación que cuiden demasiado la información que revelan acerca de su familia y de su patrimonio. Poder reclamar porque el fideicomiso era a nombre de Fer, Ingrid y sus hijos. De igual manera, los reporteros no perdieron el tiempo y le preguntaron a Ingrid acerca del supuesto romance que tiene con el también conductor Marco Antonio Regil. Ingrid agregó que ella por el momento se encuentra supuestamente soltera. Sin embargo, sí quiso dar a conocer que el conductor es súper caballeroso y por supuesto que no descarta la idea de tener una relación sentimental con él. Además, sí mencionó que para ella él es un muy, muy buen amigo. Pero todos sabemos a la perfección que del amor a la amistad y viceversa solo hay un pequeñísimo paso. No sé, le voy a preguntar en el Bienfest si tiene algo que decirme. A finales del mes de agosto pasado, Ingrid Coronado estuvo en la firma de autógrafos de su libro Mujerón. Además, comentó que a ella no le interesaba para nada responderle a Ana con señalamientos mediáticos. Yo no he iniciado actualmente nada, esa es la verdad. Después de que Ana Ferro dijera con todas sus palabras que Ingrid había interpuesto una querella legal en contra de Fernando, Ingrid señaló que ella no pensaba responderle a través de los medios de comunicación, pues prefería que las cosas se hagan desde el ámbito legal. No he iniciado ningún trámite. De igual manera no ha dado declaraciones acerca de lo que ocurrió durante su divorcio con Fernando del Solar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.